28 años de vida está cumpliendo la librería universitaria Coprudea. Otra manera de proyectarse es la organización de economía solidaria a la comunidad universitaria y al público en general. La librería situada en el bloque 22, es decir, en el corazón de su universitaria, nació en 1991, por iniciativa de los directivos de aquel entonces de la Cooperativa de Profesores de la Universidad de Antioquia. La librería universitaria, a pesar de que no es el gran negocio económico de Coprudea, porque apenas representa casi el 1% de sus ingresos, es un centro de actividades muy importante desde el punto de vista científico y cultural para los asociados, los estudiantes y el público en general. ¿Por qué? Porque aquí encuentran una atención extraordinaria de parte de todos los empleados que saben cómo se maneja el negocio del librero, los atienden muy bien y encuentran una cantidad impresionante, más o menos 9.000 títulos diferentes. Al frente de la librería universitaria se encuentra John Jairo García, un profesional que ha tenido el privilegio de estar, en sus últimos 40 años, rodeado de libros. Para mí es una fortuna haber podido trabajar con este medio tan importante que es el libro. Lo valoro, lo aprecio mucho y me ha parecido supremamente importante y el prestarle este servicio aquí a la comunidad universitaria me ha parecido un privilegio. ¿Y es cierto lo que dicen por ahí? ¿Quién lea un libro se convierte en otra persona? Pues hombre, el libro tiene muchos poderes, digámoslo así. El libro es un elemento que puede ser recreativo, que puede ser instructivo, que puede ser formador. El libro sigue siendo un elemento demasiado importante en nuestra cultura. El énfasis de la librería está en los textos universitarios. Por eso allí se encuentran más de 9.000 títulos y más de 18.000 libros en todas las áreas. Académicas, diccionarios, literatura, arte, cine, medicina, educación, derecho, filosofía, psicología, matemáticas, ingenierías, historia, antropología y hasta libros infantiles. La librería tiene contacto con las principales editoriales que funcionan aquí en el país y aquí se distribuyen los libros que produce directamente la Universidad de Antioquia y los libros de las editoriales universitarias que producen en el país. Es importante que aquí el libro tiene un descuento especial para los asociados y para la comunidad en general. Los libros que produce la Universidad de Antioquia se vende con un descuento del 20% y los otros fondos editoriales con un descuento del 15% a toda la comunidad en general. Aunque los compradores pueden adquirir directamente sus textos en la librería, también los pueden hacer a través de las redes sociales. Con la incursión del internet en nuestras vidas, la librería no se podía quedar atrás y tenemos la página donde los usuarios pueden comprar también en línea con un 10% de descuento. Además, le enviamos el libro a la residencia o al lugar donde decida el cliente. Estamos implementando las historias destacadas con novedades, descuentos y para que las personas vean qué se está ofreciendo y con la sinopsis de los libros. Entonces, es muy importante que los jóvenes acudan a estas plataformas para que vean lo que tenemos y ofrecemos. Copruéa, dentro de lo que es la actual tecnología y los desarrollos en ese sentido, atiende también a sus asociados desde el punto de vista de que puedan, desde sus teléfonos, adquirir y pagar los distintos temas. Durante nuestra visita a la librería universitaria nos encontramos con Cristian Patiño, un egresado de la Universidad de Antioquia que no se olvidó de este lugar. Estaba buscando el vídeo que seremos, el libro de Héctor Abad. ¿Qué tal te ha parecido la librería a lo largo de tu carrera y ahora cómo ha ingresado? No, la librería es una cosa mágica. En realidad, pues, digamos, los libros son parte importante, pero otro lado es las personas que están acá en la librería, porque siempre son amables y atentas a los requerimientos. ¿Y los descuentos muy buenos? Sí, claro, también. Yo siempre regreso acá por los libros que necesito. Y recorriendo la librería universitaria Coprodea, que ya cumple 28 años promoviendo la cultura del libro y facilitando la compra de estudiantes y profesores, surge la pregunta, ¿el libro se está acabando? El libro no se va a acabar y ya lo que se dice en este momento es que se está vendiendo más que antes. Yo diría que todo lo contrario. Pues todo el mundo dice que se acaba, pero realmente el libro sigue vivo y más vivo que nunca, porque además las editoriales han encontrado en el diseño como una fuente de mejorar el libro, y además los libros ilustrados. Entonces, ahora el libro llega a más públicos y desde muy niños quieren tener un libro en las manos. Entonces yo creo que el libro no muere, pues el libro morirá cuando se acabe la humanidad, tal vez.